Al gobierno no le ha dado la gana de llevar adelante la implementación de estos 13 radares de lucha antidrogas. Radares que nos han costado más de 220 millones de dólares al conjunto de los bolivianos. Lamentablemente tenemos de que hoy lo que se está realizando desde la Casa Grande del Pueblo es un encubrimiento flagrante para todos aquellos que están vinculados para con este hecho ilícito que tanto daño nos hace a los bolivianos. Hoy estos radares deberían estar siendo utilizados para rastrear a las aeronaves que están trasladando droga a las aeronaves que están siendo utilizadas para hechos ilícitos pero al contrario lo que está haciendo hoy el gobierno es ser permisivos para que los narcodólares fluyan y ser utilizados en el país por estos altos mandos de las élites del gobierno.